Buenos días amigos, yo soy Alex Vela, este es un nuevo video y pues hoy toca empezar muy temprano, son las 7 de la mañana entonces voy a ir un ratito al gym porque a las 10 y media me tengo que comenzar a alistar porque quedé de ver a mi amigo Iván justo en el video de ayer le estaba contando que lo iba a ver en este fin y pues vamos a asignar juntos pues para actualizarnos y ponernos al día y ver que hemos hecho y así entonces pues vamos a darle, voy un ratito nada más hoy me va a tocar pierna amigos creo que pierna es lo que más se me facilita tengo que hablar un poquito más fuerte aquí porque estoy en plena avenida y los coches se escuchan mucho les decía que pierna, según yo es lo que menos trabajo me cuesta porque estoy más acostumbrado hace mucho tiempo hacía natación y les digo que camino mucho y ando en bici entonces pues eso es lo que más trabajado tengo y es que muchos de mis amigos que van al gym siempre de lo que más se quejan de hacer es hacer pierna y a mí siento que pues es lo que más me gusta de hecho lo que así de plano nunca puedo desgraciado no se saben ayer me estaba dando cuenta en el vlog que estaba cambiando la cámara de mano a cada rato como que me di cuenta editándolo dije ¿por qué? ya luego me acordé que pues me tocó hacer brazo amigos entonces pues sí eso quiere decir que lo hice bien y cuéntenme ustedes ¿hacen ejercicio? ¿no? ¿no les gusta? ¿nunca han tenido esa fuerza de voluntad? les digo yo creo que lo más constante que he sido son seis meses de ahí he ido por lapsos muy interrumpidos y bueno cuando sea natación también de ahí en fuera no amigos entonces este año va a ser el año listo amigos se hizo olviden lo que dije antes hacer pierna ya me cansa amigos pero miren eso quiere decir que vamos bien porque se siente se siente que está ahí trabajando las cosas poco a poquito poco a poquito listo amigos ya me alisté ya me bañé bueno al revés me bañé y me alisté y pues ya voy camino a ver a mi amigo que me está mandando mensajes este quedamos a desayunar en un lugar vamos a ver si se logra entonces ahorita les digo que lugar es porque no sabemos si está abierto y pues ya ya no les dije hace rato ayer ya no salí me quedé muerto o sea literal llegué al depa y morí pues eso de hacer ejercicio si funciona para hacerme dormir entonces miren puede que sea el remedio que tanto he estado buscando listo amigos llegamos al punto donde voy a ver a mi amigo que le agarro el tren entonces vamos a esperarlo porque quedamos aquí a las 12 pero está como a las dos calles entonces ya ya no tarda por cierto siempre que tomo esa línea la naranja siento que es en inframundo está muy abajo amigos y hoy que hice pierna no invete por eso estaba utilizando las caderas eléctricas pero miren la última la subí entonces todo bien amigos ya estamos aquí con el señor me va a presentar hoy al nuevo perrijo porque no lo conocía solamente por fotos primero hola hola ¿cómo están? soy Iván Millán ¿y él es Iván? ayer les estaba contando de tu libro de perrijo y este es Micaelo Micaelo saluda él es ahijado de Bela toma agarra tu ahijado y él es Camilo hola Camilo saluda Bela dile hola él es más chiquito Micaelo ya tiene un año ¿no? Micaelo tiene 13 meses y él tiene 3 Camilo es mime todavía David ¿cuérdate? vamos vamos Camilo casi te pisa Bela corre a ver amigos ya llegamos ¿dónde vamos a comer? estamos llegando y yo le dije a Bela específicamente vamos a comer en el mercado Camilo si es que normalmente siempre que estado con él comemos en algún restaurante y todo de hecho aquí está mi restaurante favorito donde venimos en mi cumpleaños que es la loya donde las pastas y las pizzas son espectaculares pero hoy le dije vamos a comer en el mercado y mercado significa puesto de la calle mercado significa mercado amigos vamos para allá de aquel lado de este o sea del lado de Emilio Castellar son dulces y cositas para perro justo de este lado que esta calle creo que es Tenizón aquí son verduras y frutas y donde vamos a ir es en la calle de allá la que está justamente enfrente de Campos Delicios que es donde está la comida y hay todo vamos a ver vamos acompáñenme acompáñenme voy a hablar de tele ya es que yo les conté oigan se acuerdan que ayer les conté que con él hicimos el programa este de Pet Lovers él era el conductor principal y así entonces yo siempre le hago burlar esperen ya yo siempre le hago burlar porque habla como tele para todo hola soy Ibar Millán y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta entonces pues miren siempre pero sus presentaciones siempre es así entonces siempre le hago burla de su intro de tele a ver hazle hola soy Ibar Millán el único Pet Chef de la televisión y el día de hoy mira aquí empieza la comida fíjate a ver bueno vamos a empezar de este lado tenemos los postres y si te das cuenta están haciendo crepas al momento una delicia y hay de lo que quieras galletitas y estos panecitos que no recuerdo su nombre pero que me encantan a mí ahorita si quieres venimos eso es de nata ah son de nata a ver a ver vamos a por abajo el azúcar glasi el amarillo es de vainilla ¿qué te pareció? que deshacen este azúcar glasi y el café es de vainilla y el café es de vainilla están muy buenos amigos la gente me hace burla la gente me hace burla porque dicen que venir al mercado de Polanco es trampa porque yo les digo si he comido en el mercado pero todo el mundo me dice el mercado de Polanco pero no es trampa porque al final de cuentas no importa donde esté hay lo mismo que en el mercado mira el puesto de frutas el puesto de dulces ve este puesto de dulces espectacular está super bien amigos y uno que se quiere poner a dieta no se puede fíjate aquí hay un puesto de carnitas ve esto y hay mucha gente amigos los tacos está barato está barato también pensarías Que por ser polanco está caro Exacto, o sea, ¿por qué? Pensarías que por ser un mercado que está en polanco No, pero no está caro Vean, aquí por ejemplo, estos son los que yo te decía Bueno, si quieres y si te antoja marisco Tostadas de camarón Y todo delicioso, ¿eh? ¿Qué se ha comido? Y aparte tiene mesitas O sea, puedes sentarte en las mesitas O puedes sentarte de este lado Y además dicho sea de paso este parque es pet friendly Ok Todo está muy barato, amigos Yo nunca había venido No, estas tostadas también son buenísimas Que no me diga Diana, pero están buenísimas Ah, sí, porque ya salió Amatistán en los vlogs Ya, que no me diga Diana, pero sí están buenísimas Ah, mira aquí hay carnitas Y aquí venden tres tacos distintos Por $50 pesos igual con este Con refresco Con refresco, mira aquí está Pero sí está buenísimo, mira aquí está la fruta Los postres Esos son súper típicos de México, ¿no? Sí, sí, los jugos Enchiladas Aquí huele bien rico Güey, aquí huele delicioso Ve las carnitas ¿No? Igual aquí, mira Nosotros lo ponemos enchiladas, molero, lo ponemos Ay, qué rico Ay, se me hace que aquí Enchiladas Enchiladas Aquí se llaman quesadillas Porque en Puebla Sí, exacto En mi pueblo le llaman molotes Cuando son de ese tamaño así En Puebla le llaman molotes Bueno, el molote es un poquito de masa más delgadita Pero básicamente es el mismo principio Ahora vamos a terminar de ver Y si no regresamos Ya regresamos Gracias Flacoños, miren Quesadillas Amigos, flautas Básicamente Mucha de la gastronomía mexicana típica Está aquí Miren amigos Al final fueron tacos Y tienen papita Está padre Y aparte son tres Mira, fíjate Aquí tenemos bistec Carne enchilada Y chorizo Y dicho sea de paso Yo no como carne Bueno, eso digo Por lo menos no cortes de sangre Estos gruesos Pero esto sí Entonces amigos, miren Vamos a darle Provechito Ya me dijeron que están viendo mis videos comiendo Así que Miren, provechito Porque ya sé que lo ven comiendo O ya sea almorzando, desayunando, cenando Saben que en este canal siempre hay mucha comida Amigos, tengo la maña De separar mis tacos en dos siempre Nunca me los puedo comer Con las dos tortillas Y tú se haces seis en vez de tres Ajá Mi cabeza De mi cabeza me lleno más Ya está amigos, terminamos ¿Qué tal? Terminamos nuestro baño de pueblo Así que vamos a otro lugar Oigan, hay que mencionarles que este lugar es ¿Cómo? Intinerante Este lugar es intinerante O sea, quiere decir que nada más viene los sábados Si ustedes vienen un domingo Es en el parquecito del Villo Castelar Ya saben, el parque Lincoln Donde están las fuentes de los espejos de agua Entonces solamente lo van a encontrar los sábados Y se pone más o menos desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde O sea, pueden comer aquí todavía Pero ya después no lo van a encontrar Así que si quieren venir, vénganse los sábados Un sábado Ya saben No, Micaelo Es bien impredecible Como puede que sea amigable Como puede que no Impredecible es la palabra Sí Este parquecito es donde estaba desayunando con mi amigo ¿Se acuerdan? La semana pasada Pues aquí Aquí mero Hay una zona de niños Para los que tengan niños Chiquitos Pueden venir aquí Y hay un aviario de este lado Está bonito Y está tranquilo aparte No hay tanto ruido De camiones que no te dejen grabar ¿Verdad? Es que fui a Coyoacani Los caminos me interrumpían mucho Ah no, aquí sí está más tranquilo Me encanta que dijimos así ¿A dónde nos vemos? Y te dije No hay manera que sea en otro lugar que no sea en Polanco Sí Yo ya asumía que iba a ser en Polanco Porque pues este señor no sale de aquí Pero es que este lugar es calmado, tranquilo Es grandioso y simple Nos da la impresión de ser únicos Por eso me gusta estar aquí O nos da una cita de un libro, ¿sabes? Lo es, creo que lo es Amigos, venimos a un lugar que me gusta mucho Porque me encanta Nueva York Y me encanta The Six and the City Así es que venimos a... Magnolia de Querida Pues ya está, hay que sentarnos Bien Y aparte todo es color Tiffany Blue Es que el color favorito Sabrán ustedes De Iván Millán Es Tiffany Blue Les voy a mostrar después algún día que vayan a casa Todo es blanco con Tiffany Blue Y pues ya, vamos a ver Sus cosas hasta aquí son ricos Yo tengo uno favorito Que es el crocante de blueberry El mío es la Magic Butter Cookie Que es una galleta de mantequilla y coco ¿Ustedes han venido? Cuéntenme Estos tés me gustan mucho Oigan y nuestro mapa Le estoy explicando Nueva York Porque como me inspiré En Magnolia Me encantó mi viaje a Nueva York Así que lo platico con tanta pasión Le estoy enseñando dónde me quedé Exacto Bueno amigos, este es un blondie Que es como un brownie Pero de chocolatito blanco Justo se llama blondie porque es con chocolate blanco Es güero, o sea que es de chocolate blanco Pero sabe igual delicioso Es muy rico De hecho yo tengo un manual de brownies Ya están haciendo la promoción Porque no puede faltar Vi una receta de blondie muy rica Sabe divino Yo ya la hice su receta Porque la hicimos para el Salón Chocolate ¿Te acuerdas? Queda divina Y pues aquí el chocolatito Porque se me tocaba algo calientito No hace frío Pero se me tocaba algo así como No sé si te pasa Pero yo como repostero No puedo terminar una comida sin algo dulce Como que me da la obligación de comer algo dulce Exacto ¿Ustedes qué tal? ¿Qué opinan? ¿Deberíamos de comenzar comiendo siempre postres? ¿O al final siempre el postre? Tú tienes una filosofía de los postres Sí El postre Tiene la obligación de ser extraordinario Porque es el único tiempo que se consume Cuando ya no se tiene hambre Entonces tiene que ser a fuerza Super, super wow Si no, no tiene sentido Exacto Para mí es el cierre de la comida Entonces el postre puede definir Si tu comida fue muy buena o muy mala Porque como es con lo que cierras Entonces A lo mejor lo demás estuvo espectacular Pero si el postre estuvo malo Te quedas con el sabor de boca malo Pero si fue un muy buen postre Y aunque la comida haya sido un poco sosa Perdonas, perdonas todo Si el servicio y el postre fueron espectaculares Vuelves a regresar sin duda Aunque la comida no haya sido extraordinaria Pero si es al revés Te vas con un mal sabor de boca Exacto Entonces los postres Son tus mejores amigos amigos Adiós, pues ya se nos fue la tarde Platicando y platicando Si o no O sea, se nos fue haciendo planes Platicando Hablando de sorpresas que van a venir Cuidando a los perros De planes Peleando con ellos Un buen de cosas amigos Si Ay, pero falta que me digas Tu vida amorosa sentimental Por eso Ahorita vamos a otro lado Exactamente Miren amigos No, yo uso las bicis blancas con rosas Están bonitas Pero no sé si son solo para mujeres o así Ustedes díganme ¿Saben algo? Y pues llegamos a la quinta avenida De Ciudad de México Mazarik Que es divina A nosotros nos encanta Porque una de nuestras marcas favoritas Que es Tiffany Está aquí, ¿verdad? Exacto De hecho podemos ir Está hacia otro lado Se cancela amigos Está muy lejos Pero vamos Podríamos ir al Tiffany Del palacio a los palacios Ándale, es así Fíjense que yo era muy renuente A venir a Polanco ¿Por qué? Porque siento que me queda lejos de todo Pero en tu teoría Queda cerca de todo No, es que mi teoría Yo vivo dichosa de paso aquí Entonces Llevo 10 años viviendo en esta zona Yo al revés Por eso le decía a Bela No hay manera que la hagamos en la Roma O en la Condesa Porque eso sí está muy lejos Está muy al sur Yo estudié en Interlomas, ¿no? Sí Entonces la zona mía es esta Y ya a la mala Lo enseñé a andar aquí Y ahora ya se enamoró de Polanco Ah, sí amigos ¿Sabes que fuimos roomies un tiempo? ¡Ay! Vean amigos Micaelo quiere liderar la manada Y Camilo no quiere caminar Esa cosita de silicón con la que me lavo la cara Ahí en Sally la pueden comprar amigos Listo amigos Pues ya nos despedimos de Iván Y voy caminando hacia Reforma Porque pues aprovechando el día Y se va a acabar la batería Entonces si ven un cambio de calidad En el siguiente clip O en un 2 siguientes o algo así Es que empecé a grabar con el teléfono amigos Listo amigos, llegamos Auditorio Nacional No se me acabó la pila Amigos, ahí está el castillo de Chapultepec Visto desde acá Desde esta parte del lago Como cuando la luna se equivoca De horario Y no sale antes Ahí está el castillo de Chapultepec Y posiblemente me caiga Porque estoy parado En esta bardita Miren Este último que me queda de batería Entonces Por si se me acaba el vlog Aquí Nada más recuerden que si les gustó este video Le pueden dar like Se pueden suscribir Lo pueden compartir Activar la campanita de notificaciones Que está por acá Y bueno mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el vlog de mañana Bye bye Bueno amigos Bueno amigos Me encontré aquí Un lugar que se llama Val Rey Que venden gelatinas Miren Nunca había visto un lugar Cuando solo vendían gelatinas Bueno también hay arroz con leche Pero miren Yo soy fan de esas gelatinas Que puedes agarrar así Y hacerle Hacerle así Mira Mira Que rico Miren Tienen que con sus frutitas adentro y forma de corazón Está padre Está en La calle Zamora Esquina con ¿Qué es? Zamora 31 y Agustín Melgar Zamora y Agustín Melgar Es Zamora 31 Miren Les digo que me gustan mucho así Que así Las puedes hacer así Y bailan Y un arroz con leche Les dije que Jackie me iba a antojar Les dije Miren amigos Esto baila Es de grosella Apenas fui a ver una obra de teatro Donde nos preguntaban Que por qué Hay gelatina de grosella Paletas de grosella Pero no hay agua de grosella No se les hace extraño Es una conspiración amigos Pero miren Provechito es el postre De la noche Eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!